... Yo vine con mucha curiosidad y con muchas ganas de hacer el taller... ...y una cosa que yo no veía nada clara o que me inquietaba cuando empezamos... ...era precisamente el hecho de que fuera un grupo tan grande... ...en el que tampoco había unas jerarquías muy claras... ...que era todo como muy... siempre hablaba de la organización horizontal... ...y siempre me preguntaba cómo iba a funcionar esto... ...porque además es muy problemático en grupos tan heterogéneos y tan grandes... ...y la verdad es que me estoy quedando bastante sorprendida positivamente... ...porque creo que al final poco a poco cada uno está encontrando su sitio... ...cada uno, no sé, y también en tan pocos días... ...pero como pasamos tantas horas... ...es que se han ido generando como ya muchas dinámicas y eso... ...yo creo que sí que está siendo desde el punto de vista humano también... ...muy interesante y también como forma de organización y de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!